Sacrificio de caballo en E6 en la defensa siciliana. Naturalmente se pueden realizar varios ataques contra el rey sin enroque, que no sea a través de la columna E o en F7. Estos son solamente dos de los métodos más comunes y típicos para atacar la siciliana. Esta partida muestra como una amenaza a lo largo de la columna E se puede combinar indirectamente con ataques al rey antes que prepare su enroque. Las blancas iniciaron la partida con E4, C5, caballo F3, D6, D4, C4, caballo F6, caballo C3, A6, alfil E2, dama C7, alfil G5, caballo de B a D7, enroque E6, alfil H5, dama C4. Esto es un error. Detenga el vídeo y encuentre la continuación de ataque. Aquí el blanco llevó a cabo el siguiente ataque siciliano del tipo de alternativas o de táctica en la que Keres era un maestro. Mejor era la línea en su lugar G6 atacando el alfil para que desaloje esa diagonal y la lucha estaría igualada. Luego de dama C4, el blanco realizó el sacrificio caballo por E6 aprovechando que el peón de F7 está clavado. Dama por E6, caballo D5. El blanco amenaza con un ataque a toda la familia con caballo C7 que el negro ahora pasó a parar o a detener con la jugada rey de 8. En este momento, detenga el vídeo y continúe el ataque. Las negras no tenían nada mejor que se le pudiera aconsejar. Por ejemplo, el cambio caballo por D5, E por D5, con lo que se abre la columna E que será aprovechada después de dama F5 con dama E1 jaque, caballo E5, F4, H6, F por E5, dama por G5 y ahora E por D6 que conduce a un ataque ganador del blanco. La otra opción es dama E5, a lo que sigue F4, dama por B2 y caballo C7 jaque doble, con lo que se gana material. Seguimos con la partida con rey de 8 y el blanco jugó alfil G4. Es lo más fuerte y decide la partida rápidamente. Dama E5, F4, dama por E4, alfil por D7, eliminación de la defensa de F6. Alfil por D7, caballo por F6. El negro está en una posición desesperada por lo que abandonó. Estudiemos algunas continuaciones. Por ejemplo, la retirada dama C6. Las otras líneas que podemos analizar en este momento es el jaque con la dama en E3, rey H1, dama A7, caballo por D7 jaque, rey por D7 y dama D5 sin salvación por la entrada de la dama en F7. Así como el traspaso de la torre a F3 hacia el ala de dama. La otra continuación es, por ejemplo, dama F5. Pero a esto sigue caballo D5 jaque a la descubierta, F6, dama D4. Alfil C6, dama B6 jaque. Esta era la amenaza de dama D4. Rey D7, dama C7, rey E8 y torre de A a E1, que terminaría prácticamente en mate. La otra sería capturar el caballo con G por F6, pero sigue alfil por F6 jaque. Se pierde la calidad con una posición restante completamente perdida. Luego de dama C6, dentro de los análisis que estamos haciendo después del abandono de Khotov, es caballo D5 jaque, rey C8. De nada vale igualmente cubrirse con el peón, puesto que después de F6, caballo por F6, no deja esperanzas tampoco para las negras. Tras rey C8, entonces seguiría la centralización dama D4, donde las negras no tienen jugadas útiles. Existen amenazas como caballo B6 jaque, así como el traslado de la torre F3 y torre C3, que en ambos casos son decisivas. Espero que esta simple partida de Keres le haya sido de utilidad y le sirva para comprender elementos tácticos cuando el rey está o ha quedado en el centro del tablero antes de que enroque. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Boudi. Chao. Chao.